¿Por qué estamos celebrando Bicentenario en 2019? Porque se ganaron varias batallas que hacen parte de la campaña libertadora que fue para Bolívar y para su ejército el momento más importante. En este momento estamos en Bicentenario de la Batalla Boyacá y más bien de la campaña libertadora porque fue un momento crucial y de hecho debemos estar en Bicentenario desde 2010 porque es un proceso. Las personas hace 200 años pensaban que estaban en el año 9 de la revolución, fueron haciendo sus cosas. Entonces las actas de independencia, las revoluciones, todo estaba dentro de un solo proceso. Si el federalismo o el centralismo han influido en la historia de Colombia, sí. Cuando le enseñan a uno en el colegio la primera república o patria boboa que ya cuando llegó Bolívar y se hizo la independencia el problema ya quedó resuelto y no fue verdad. Hubo momentos en donde fuimos centralistas, momentos en donde fuimos federalistas y actualmente tampoco es que estemos muy lejos de eso. Hace un tiempo estuvimos discutiendo el tema de regalías y es cómo se reparte el dinero en las regiones o si el centro realmente es el que hace eso. Bueno, ¿cuántas independencias hubo y actas de independencia hubo varias? La primera o las primeras eran más que todo para proteger los derechos de Fernando VII frente a Napoleón que había invadido la península ibérica. Se formaron acá juntas que lo que hacían era proteger los derechos de Fernando VII frente a la invasión de Napoleón. El segundo tipo es contra los españoles. Los que formaron esos gobiernos nuevos acá dicen y les funciona el proyecto independiente dicen no, ya no necesitamos hacer parte de España. También porque habían algunas voces un poco más radicales. Entonces lo que hacen es separar y ahí sí como dicen formar rancho aparte y sencillamente tener una nueva república. Y el tercer tipo de independencia es independencia contra otras comunidades. Por ejemplo, se hace la independencia o se firma el acta de independencia acá. Las otras ciudades empiezan a decir no, nosotros también podemos hacer repúblicas aparte. Y empiezan a separarse. Entonces, por ejemplo, las diferencias regionales hicieron que se independizaran diferentes lugares del centro. Por ejemplo, de Santa Fe se separaron, o digamos lo que ahora llamamos Cundinamarca, se separaron algunos municipios, algunas ciudades. Una discusión fuerte en el norte de Colombia era entre Cartagena y Monpox. Entonces hay muchas y muy diferentes independencias a lo largo de solamente cinco años.